El remedio de la abuela para tener una piel perfecta Bienvenidos a otro video más en su canal de Marina Bravo El remedio de la abuela para tener una piel perfecta borra las manchas de la piel como si fuera magia Sin duda, en la actualidad, la apariencia física tiene un papel muy importante en la sociedad y en el campo laboral por lo que la mayoría de las personas recurren a los usos diversos de productos comerciales que prometen eliminar el problema Pero lo que muchos ignoran es el gran peligro que representan estos populares productos ya que con el tiempo afectan considerablemente la salud A continuación, en este video, te mostraremos 4 maravillosos remedios caseros recomendados por las abuelas lo cuales te ayudarán a tener una piel hermosa Lo que debes aplicarte para eliminar las manchas en la piel Número 1. Soda Mezcla una cucharadita de soda y 5 gotas de agua purificada Aplica la mezcla sobre las zonas y tratar dando suaves masajes con movimientos circulares Deja actuar durante 10 minutos y retira con agua fría Número 2. Jugo de uva Solo necesitas humedecer una gasa con jugo de uva natural Colocarla sobre tu rostro y dejarla actuar durante 15 minutos 3. Jugo de limón Mezcla una cucharadita de crema agria y una cucharadita de jugo de limón natural Aplica la mezcla sobre la zona a tratar Deja actuar durante 20 minutos y retira con abundante agua fría 4. Ajo Solo necesitas frotar la zona a tratar con medio diente de ajo Dando suaves masajes con movimientos circulares durante 5 minutos Afortunadamente hoy en día podemos contar con la ayuda de productos Para solucionar nuestros problemas cutáneos Que no son agresivos para la piel Por lo que podremos tener una piel radiante sin problemas No olvides compartirlo y dejar tus comentarios Si llegaste hasta aquí déjame un comentario con emoji del corazón Para saber que vistes el video hasta el final Si tienes alguna duda déjame en los comentarios y rápidamente te responderemos Si eres miembro nuevo de este canal déjanos saber cuál es su nombre para saludarte Y agradecerte por pertenecer a esta linda comunidad en su canal de Marina Bravo Como siempre esperamos que este video haya sido de su agrado Y no olviden compartirlo con sus amigos y familiares Suscríbanse a nuestro canal Muchas gracias por su visita